Mañana jueves 30 de junio en la Cámara de Comercio de Buenaventura va a estar una capacitación totalmente gratis a todas las personas interesadas en conocer lo relacionado con la ley 1429 que marca el tema de la formalización del empleo por parte de la Presidencia de la República. También va a ser la oportunidad para conocer cómo se maneja el registro de proponentes dado que hace falta más información por parte de algunas personas interesadas en el tema. La actividad será de 9 de la mañana hasta el mediodía. Conocer el objetivo y la importancia de la ley 1429, sus beneficios en materia de impuestos de renta, industria y comercio al igual que para fiscales, matrícula mercantil y la amnistía ofrecida por el gobierno serán parte de los temas tratados en la capacitación que la Cámara de Comercio de Buenaventura en forma gratuita ofrecerá este jueves 30 de junio a todas las personas interesadas. Sonia Alzate, jurídica de la entidad mercantil, explicó los beneficios e importancia de conocer esta ley. Todas las personas comerciantes que han realizado su matrícula recientemente, que se acogen a la ley 1429 del 2010 para que obtengan información sobre los beneficios de esta nueva ley. De igual forma, cómo puede aplicar estos beneficios. También se ampliará la información y se despejarán dudas sobre lo concerniente a los registros de proponentes. Es muy importante que estas personas vengan a esta capacitación porque si tienes desconocimiento de cómo puede aplicar para estos beneficios, pues entonces se lo van a perder. La capacitación es con cupo limitado y se llevará a cabo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Buenaventura a partir de las 9 de la mañana este jueves 30 de junio.